Vuelvo a soledad Con aire indiferente de un amor Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina como esto Vuelvo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta y ha perdido su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo Música Vuelvo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Y me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta y ha perdido su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo Ay, que sola estoy Ay, muriendo Música 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 Música